¡Ya no puedo estar contigo, Cristina! ¡Me haces daño! ¡No puedo estar contigo! César, perdóname. ¡Ey! Yo no quería hacerte esto, César. Pero tú me obligaste. Es tu culpa. ¿Ves, Cristina? ¿Ves? ¡Se acabó! ¡Me voy! Justo como lo sospechaba. ¿Qué haces aquí, Cristina? Así que, así es como te llevas con tu compañera. César, me tratas de loca en la casa y te llevas así de cercano con esta. Baja la voz, Cristina, por favor. Yo lo sabía. Sabía que no podía confiar en un imbécil como tú. Eres un maldito poco hombre y esta me las va a pagar. Cristina, tranquilízate. ¡Suéltame! ¡Maldito asqueroso! Bueno, son golpes superficiales. No hubo daño interno. En un momento podré irse a casa. Bueno, gracias. Entonces, ¿puedo irme? Sí, pero antes déjeme hacerle unas preguntas. ¿Cómo fue que esto pasó? Ya le dije que estaba pasado de copas y me golpeé la cabeza. ¿Es todo? Señor, usted viene muy seguido aquí y siempre cuenta la misma historia. Si sufre algún tipo de violencia, aquí lo podemos ayudar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué insinúa? Ya terminamos, ¿no? Bueno, mire, muchas gracias. Yo debo irme. Me retiro. Señor, espera. Aquí lo podemos ayudar. Esta es la última ronda, ¿eh? Pero no me quiero ir a la casa todavía. César, esta no es la solución para eso. Pero no sé cómo encontrarle sentido a esto. ¿Por qué no lo hay? ¿Sabes cuál es la solución? Divórciate. Pero no es como tú piensas. No es tan fácil. Es muy sencillo. Simplemente agarras tus cosas y te vas. Tienes una mujer que es una loca. Siempre está en una situación de estrés. Y por eso te pasa lo que te pasa. Pero ella va a cambiar. Va a estar bien. Solo son unos arranques. No hay excusas. ¿Sabes qué? Busca al mejor abogado y divorciate. Esa es la solución. No piensas decirme nada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te pide disculpas o qué? No fue mi culpa. Tú empezaste. ¿Entonces me golpeé la cabeza yo solo o qué? A ver, César. Nada hubiera pasado si tú no hubieras coqueteado con la vieja esa. Sabes bien que es una compañera de trabajo. Y tú crees que yo soy estúpida. Es que... ¿Qué quieres que te diga? Sabes bien que no te he puesto los cuernos con nadie. Eres imposible, de verdad. A ver, espérate. ¿Y tú por qué te pones así? No tienes que tratarme mal. Si solamente estoy reaccionando a lo que tú haces, definitivamente no me apoyas en nada. Sí, ya sé lo que dirás. Que no sirvo como hombro ni como nada. Exacto. Eso. Eso es lo que pasa. Siempre. Mira, piensa lo que quieras. Pero ya no me trates así, por favor. Eres un miserable. Eso es lo que eres. Un cobarde. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Lo sabía. Me voy a la sala. ¡Lárgate! ¡Lárgate como siempre! ¡Cobarde! Bueno, mañana es la reunión y solo nos faltan algunas firmas y listo. ¿Qué tal si lo hacemos mañana? Termino un poco cansado ahora. Sí, está bien. Lo hacemos luego. ¿Por qué no vamos a comer? Ya tengo hambre. Sí, está bien. Solo deja la avisa a mi mujer que llegará un poco tarde. Bueno. Hola. Solo para avisarte que llegará un poco tarde. Sí, iremos a comer todos los del trabajo. Sí. Con ella. ¿Qué tiene? Ságen, perdóname. Trataría de llegar temprano. Tu esposa cree que tú y yo... Sí. No es tu culpa. Vámonos a comer, ¿sí? Sí, está bien. Solo voy por mi bolsa y nos vamos. Hola, amor. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No me siento bien. He estado pensando. Pero no importa. ¿A ti cómo te fue en tu comida esa con tus compañeros? Pues bien. Lo normal. ¿Te sientes triste por eso? Amor, sé cómo te sientes algunas veces. Sé que no puedes controlar tu vida y piensas lo peor. Pero debemos buscar ayuda. Ir a terapia de pareja, no sé, que nos ayude. No, no. A mí no me gustan los terapeutas. Pero... Pensé en una idea mejor. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener un hijo. César, es lo único que nos hace falta. Y... No. Hemos tenido muchos problemas últimamente y debemos arreglarlos antes de traer un hijo a este mundo. Además, los dos trabajamos. Lo sabía. Tú no quieres salvar nuestro matrimonio. Cristina, esa no es solución. No. No me amas. Mientes como todos. El hecho de que no quiera traer un hijo a este mundo no significa eso. Además, mira cómo te pones. Recapacita, por favor. Ay, ahora estás diciendo que soy una loca. Cálmate, por favor. No te tienes que poner así. No sirves para nada. Eres un maldito llorón. ¡Cobarde! Me das mucho asco. Me das asco, César. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No, no te preocupes. Soy muy torpe. Tengo muchos accidentes. ¿Y ahora qué fue? ¿Qué te pasó? Nada, nada. No te preocupes. Mejor ayúdame a revisar estos papeles y entregárselos al jefe. Sí, enseguida te ayudo. Gracias por ayudarme. Eres muy amable. No se queríamos sin ti. Justo como lo sospechaba. ¿Qué haces aquí, Cristina? Así que así es como te llevas con tu compañera. César, me tratas de loca en la casa. Y te llevas así de cercano con esta. Baja la voz, Cristina, por favor. Yo lo sabía. Sabía que no podía confiar en un imbécil como tú. Eres un maldito poco hombre. Y esta me las va a pagar. Cristina, tranquilízate. ¡Suéltame! Maldito asqueroso. No me vas a seguir viendo la cara. Una disculpa. La voy a sacar de aquí. Sí, está bien. Sácala. ¿Qué le pasa? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Espero que todos se enteren del poco hombre que eres. Me las vas a pagar en la casa, César, ¿eh? Y espero que todos se enteren que eres un infiel. ¡Sépanlo todos! Señor, una disculpa. Yo... Lo espero en oficina. Ya estás contenta, Cristina. Con lo que hiciste. No. No. ¿Cómo crees que voy a estarlo si te di con esa mujer así, César? Tanto que la niegas, ¿no? Cristina, ¿qué voy a hacer? Perdí mi maldito trabajo por tus malditas escenas. ¿Qué tan miserable me tienes que hacer sentir para que te sientas mejor? ¿Eh? ¿Sabes qué? Estoy cansado. Ya no puedo con esto. Eres celosa, impulsiva. Me haces daño. No puedo seguir contigo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que me puedes dejar así nada más? ¿Crees que te voy a dejar el camino libre para que te vayas con la primera mujer que se te atraviese, no? Cristina, ya no puedo seguir contigo. Ya no, Cristina. Ya no aguanto. ¡Ya no puedo! No, César. Tú no vas a dejarme. Mírame. No vas a dejarme. ¿Me escuchaste? Ya no puedo estar contigo, Cristina. Me haces daño. ¡No puedo estar contigo! César. Perdóname. Ey, yo no quería hacerte esto, César. Pero tú me obligaste. Es tu culpa. ¿Ves, Cristina? ¿Ves? ¡Se acabó! ¡Me voy! ¡César! ¡César, ven! ¡Ay, maldita, Andrea! ¡Cristina! ¡Ábreme, por favor! ¡Cristina! Solo quiero agarrarle unas cosas. Si no te molesta, mira a la casa de mi mamá. ¡Cristina! 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 ¡Mírame! Déjame, César. Si te vas a ir, no me toques. Cristina, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué me lo haces? No sé. No sé por qué hago esto, César. No me siento bien. No quiero que me dejes. No quiero que te vayas. No quiero que conozcas a alguien más. Cristina, necesitas ayuda. Mira todo lo que haces. Mira todo lo que has hecho conmigo. ¡Es horrible! ¡Nuestro matrimonio ha terminado! Necesitas ayuda, Cristina. El hecho de que me quiera ir no significa que quiera estar con alguien más. ¡Ya no quiero estar contigo! Lo sé, César. Lo sé. Pero ya no sé qué hacer con esto. No me siento bien. Ayúdame. No quiero arruinarle la vida a alguien con mis tonterías. Pero no me sé controlar. Te voy a ayudar, Cristina. Vas a estar bien. Te voy a llevar a un lugar donde te puedan ayudar. Mi amor, qué bueno que llegas. He estado muy sola aquí. Y... Ya estoy aquí. ¿Ya estás bien? ¿Todo salió bien? Estaba hablando con el terapeuta y... Me estaba contando tu situación. Tendrás que quedarte un poco más tiempo aquí. Hasta que te den de alta tendrás que seguir con tu tratamiento. Me sentía horrible, César. De verdad. Tuve un arranque de locura y no pude contenerme. Me sentía muy mal. Y no supe qué hacer. Porque yo no quería que me dejaras y me arrepentí de todo lo que te hice. Pero yo te prometo. Te prometo que voy a cambiar. Por favor, no te vayas de la casa. César, te prometo que no voy a volver a pegarte. Nunca. No, Cristina. Quizá este no sea el momento, pero... Tenemos que separarnos. He estado hablando con un abogado y... Ya está llevando todo el papeleo de nuestro divorcio. No estás bien, Cristina. No estamos bien. Aquí nos brindan ayuda y... No vas a estar bien. Y yo tampoco voy a estarlo. Yo entiendo, César. Yo entiendo que quieras dejarme porque he sido mala, me lo merezco, pero... No era mi intención. Y no es por justificarme tampoco. Pero yo he sufrido mucho. Y por eso... Soy como soy. Cristina. Tranquilízate. Yo no soy nalgoroso. Y sé por los problemas que has pasado y por eso estás así. Pero sé que vas a poder solucionarlo. Ahora solo descansa, ¿sí? Yo te quise mucho, Cristina, pero... Es momento de parar esto. Vas a estar bien. Te lo prometo. Solo sigue con tu tratamiento y... Tu terapia. Y vas a dejar de sentir eso que sientes ahorita. Gracias. Gracias por estar aquí a pesar de todo. Fue una tontería. Pero te prometo que voy a cambiar para... No lastimar a nadie más. Así va a ser. Pero por ahora tienes que seguir con tu proceso. Y yo seguir con el mío. Pero lo de nosotros se acabó, Cristina. Vas a estar bien. Te deseo lo mejor. César, mi amor. No te fallas. ¿Señorita Cristina? Sí, soy yo. Pase, por favor. Hola, Cristina. ¿Cuánto tiempo? Hace un shot no te veía. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado yendo con la terapia? De maravilla. He estado avanzando mucho y me siento muy bien. Qué bueno. Yo también he estado yendo y me ha ayudado bastante. Me da gusto escucharlo. Después de todo, hice mucho daño. Y espero pueda superarlo. Así como yo. Intento ser mejor cada día. Lo siento mucho si tuve que haberte dejado. No te preocupes. Yo entiendo que en ese momento era lo mejor para los dos. Y debo agradecerte porque me salvaste aquel día. Gracias a ti tuve una nueva oportunidad y aquí estoy. Pues, te deseo lo mejor. Y yo a ti. Hola, yo soy Diana Valverde. Yo soy César Mendoza. Los estamos invitando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y que le den like a nuestra página de Facebook. Y también que nos compartan en sus grupos de WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!